Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, conmemora el Día Internacional de la Mujer, con todas las colaboradoras de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que la esencia de toda empresa son las mujeres también, el aporte que dan, y para nosotros eso es muy importante y por ello organizamos un almuerzo con todas las mujeres que día a día hacen una labor extraordinaria en las distintas áreas de este medio de comunicación y que están aportando a esa información responsable, información con valor, información que está contribuyendo a una sociedad mejor. Desde distintas plataformas televisivas y digital, estamos aportando día a día, creo yo, algo distinto a nuestra audiencia, a la sociedad. Cada una de las asistentes disfrutó de un delicioso almuerzo en Restaurante Las Brasas. Asimismo, todas ganaron premios a través de divertidas rifas. Realmente es muy bonito. Algo curioso del canal es que muchas áreas donde comúnmente son predominadas por hombres, ahora son espacios que ocupan mujeres. Por ejemplo, en el área de digital, sabemos muy bien que esta cuestión de llevar redes sociales, hacer SEO en las páginas web, son puestos liderados por hombres. Pero lo bonito de VozTV es que mujeres nos podemos desempeñar en este cargo y es súper gratificante pues de que desde esa parte del medio también nos pueda reconocer. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y lo hacemos valorando los derechos con los que ya contamos, pero sobre todo en la lucha. Hoy se conmemora en la lucha de seguir vivas, de seguir ejerciendo nuestros derechos y de seguir trabajando, elaborando, mostrando que nosotras somos las mejores trabajando, inteligentes, fuertes y tenaces. Somos mujeres empoderadas. Por eso este 8 de marzo recordarle a cada mujer que está en sus hogares, que son fuertes, que son valientes, que cualquier situación que estén enfrentando, ustedes son dueñas de sus propios sueños, de sus propias metas. Así que este 8 de marzo mi invitación es a que ustedes luchen por esos sueños, por esas metas que tengan, pero sobre todo que crean en ustedes mismas, porque ustedes son dueñas de su propio destino. El 8 de marzo es una fecha en la que mujeres de todo el mundo celebran sus logros y empoderamiento en la defensa de sus derechos a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar que éstas puedan alcanzar todas sus metas. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! VozTV